FITOTERAPIA Hola, en este nuevo vídeo voy a explicaros que es la fitoterapia, que supongo que es lo principal y lo primero que debería explicar en este canal ya que es sobre fitoterapia. La fitoterapia no es más que curar con hierbas y plantas medicinales, es elaborar una serie de remedios mediante estas plantas medicinales que pueden ayudarnos a mejorar distintos síntomas o enfermedades del ser humano. También consiste en curar mediante una dieta, por ejemplo a base de vegetales o usando, que eso es lo más curioso, usando complementos alimenticios a base de hierbas. Porque muchas de las cosas que tenemos no son enfermedades sino pequeños síntomas que están derivados de que nos falta algo. Entonces ese complemento medicinal, ese complemento alimenticio a base de hierbas puede aportarnos eso y nos cura. Entonces, la medicina natural no es algo nuevo, la fitoterapia en concreto no es algo nuevo, es algo que ha estado con nosotros desde la prehistoria, desde el principio ha estado con nosotros. Antes de que existiera la medicina convencional, los médicos que todos conocéis, existió la fitoterapia. Desde el comienzo el hombre observaba, por ejemplo, el comportamiento de ciertos animales que usaban ciertas hierbas para distintas cosas, para pulgarse o para lo que fuera. Y además con la experimentación, el hombre comenzó a aprender que las hierbas podían servirnos y podían ser útiles para curarnos. Con el paso de los siglos se fue aprendiendo más y más y las distintas culturas usaron de una manera más avanzada la medicina natural. Antes de la llegada de los médicos, que conocemos hoy en día, había algo que son las curanderas y curanderos que eran los encargados de curar con esas plantas. Entonces, eran los encargados de una tradición que se pasaba de unos a otros, se iban enseñando y eran los encargados de que todo ese conocimiento, que viene de muchos siglos, no se perdiera. Y esas personas son las que salían al campo, recogían esas hierbas o las cultivaban, hacían esos remedios de hierbas y curaban a las personas. Los curanderos y curanderas han estado en todas las culturas, en todos los continentes, en todas las tribus, hasta que llegaron los médicos modernos. Entonces, ¿por qué hoy en día la fitoterapia vuelve a estar en auge? Si tenemos la medicina convencional, pues porque, en mi opinión, ocurre porque vivimos en un mundo en el que todo está contaminado. Hemos llegado a vivir una vida en la que todos los alimentos que comemos están contaminados, los medicamentos que tomamos son productos químicos fortísimos, que pueden darnos efectos secundarios, que son perjudiciales para nuestro organismo, aunque nos den vida también. Llegamos a un ritmo de vida frenético, frenético, encerrados en ciudades. Yo creo que ha llegado un momento en el que el hombre intenta mirar para atrás, intenta acercarse a la naturaleza, porque nosotros somos animales. A veces se nos olvida que nosotros formamos parte de la naturaleza, igual que cualquier otra criatura de la naturaleza. Entonces, yo creo que la gente necesita un poco más de tranquilidad y necesita acercarse a la naturaleza, necesita acercarse a lo que había antes, a un modo de vida más tranquilo, más natural. La fitoterapia tiene mucho que ver con esto. También los tratamientos que nos tomamos son muy agresivos, porque la medicina convencional puede quitarte los síntomas rápidamente, pero es muy agresiva. En cambio, la fitoterapia puede ser más lenta, pero es más duradera, no tiene esos efectos secundarios tan fuertes. Y además, es algo que puede hacerse en casa, que puede aprenderse, que es algo muy hermoso, es algo que te ayuda a unirte con la tierra, porque cuántas cosas hemos olvidado. Antes la gente cultivaba su propio huerto, sabía sobre los ritmos y los ciclos de la naturaleza, los ciclos lunares, que tienen que ver mucho con cultivar. Los que cultiven saben que el ciclo lunar tiene que ver con el cultivo. Ya os explicaré algo de eso, porque es que no me voy a extender aquí con esto. Y ahora se nos ha olvidado todo eso, no sabemos nada de eso. Si ocurriera una gran catástrofe, nos moriríamos, porque hemos olvidado tantas cosas. Y la gente quiere recuperar todo eso, y quiere acercarse a un modo de vida más natural, menos contaminado, más tranquilo, sin tanto estrés, algo más hermoso. Y cuando tú te dedicas a la fitoterapia, es como un niño pequeño que está aprendiendo algo, que llega. Es como llegar con los ojos vendados y de pronto quitártelo y descubrir muchas cosas nuevas. Desde cultivar semillas de plantas medicinales y ver lo bonito que es día a día, cómo nacen, cómo crecen. Y luego tú puedes usar esas plantas, puedes elaborar remedios con tus propias manos, cuando tú estás acostumbrado a comprarlo todo. Es muy bonito, es hermoso y eso a la gente también le gusta. Es personal, es algo muy personal. Lo puedes hacer tú mismo con tus propias manos. Entonces es muy gratificante. La verdad que yo recomiendo mucho la medicina natural a todo el mundo. Me gustaría que empezarais, si está en vuestras manos, a usarla más. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os contaré más cosas en otros vídeos. Hasta pronto.